Sentí la muerte. Esas fueron las palabras de Julio César Chávez. El gran campeón mexicano confesó que tuvo un combate que lo puso a sufrir en el ring de inicio a fin. Julio César Chávez recientemente sorprendió a todos al confesar que durante una pelea sintió la muerte muy, muy de cerca. Sintió que la parca le respiraba en la nuca y que literalmente se iba a morir. Esas eran peleas, mis amigos. A lo largo de su carrera, Julio César Chávez tuvo una cantidad enorme de peleas llenas de emoción, llenas de drama. Pero según contó en una entrevista reciente para 2DN, el combate ante el estadounidense Meldrick Taylor fue la pelea más dura, más difícil para él. Chávez afirmó que en esta pelea ante Taylor llevó su cuerpo al límite.